Vamos a empezar a bailar con los nuevos del grupo Yaguarú Se llama y se titula Extraño Y dice Iniciamos de abajo hacia arriba Vamos a bailar con sabor dedicando ese tema esencialmente para el Pipo Gracias por bañar a los activos Sabor Yaguarú Iniciamos de amor Cada día, cada hora Mi corazón porque llora Me hace falta tu calor Saludos El día que decidiste marcharte Ya no puedo consolarme Me hace falta Esa noche me ha quedado en negos Luzlor y salsa Para los gansos Negos Bingo Nayi Juan y Marilu La gente de la zapata Ya no puedo consolarme Me hace falta Tanto amor Yaguarú Te extraño amor Cada minuto, cada segundo Cariño Mío Solo tú sabes Luzlor el trombón Ese trombón Te extraño amor Cada mañana que yo despierto Y le doy cuenta que ya no estás aquí Te extraño amor Ese trombón Raúl Molina Que sabor Soy mi serenzo Dino la conga Toda la familia Perea Nunca olvidaré Llegó la familia Belgrán Para Carmen Barrera Desde Emiliano Zapata Carmen Barrera Familia Ayala Emiliano Zapata Para publicidades George Allí en la Plaza Lido Buen Navaja Morelos La publicidad Dónde los amigos En Buen Navaja Publicidades George Allí en la Plaza Lido Como dice En el cielo Angelitos En el invierno Diablitos En el puñeca La conga Con otros sonidos Sabonitos El Parra Todos los SRS El Parra Te extraño A la conga A la conga A quien se le ponga SRS ¿Cómo dice? Si me doy cuenta Que ya no estás aquí Te confundiendo Se llama Te extraño Ahí va para el deje Ey papá Y dice El pañazo Te hace reír La cebolla Te hace llorar Esa noche Pedro Conga Te hace bailar Mario Panchitos Y dice Riple Cañones Escopeta Arrajones En el respeto Eñaco Isidro Y Guadalupe Está en amor Cada día Cada hora Mi corazón Por si llora Me hace falta Tu calor Y un granito Nevada Los MIAKITLAN Anunciando su llegada Alex Si tienes ganas De llegar A su mano De la ventana Salud para el gastón El crimen La morena Desde San José Vicermosa Llegaron los Wagner San José Vicermosa Wagner Y le doy cuenta Que ya no está aquí Ya estoy muriendo Ese trombón Ese trombón Ese trombón Raúl Morina Que sabor Sabón Chulo el trombón Raúl Morina En el trombón Adolfo Pérez Y el disco 6 Y su cómplice Jonathan Que nos agarró Las vidas Que dijeron Ese chile Menomorre Ni torta ¿No? Y dice Lo nuevo De Yaguarú Y su chomper Bruno Así como no Que venga Mónica Y Alejandro Por favor No podemos seguir Sin ellos Sabón Dice Pedro Que en esta noche Tú vas a ser Quien ameniza Esa noche Para los fantasmas Allego Con cinco morelos Y dice Sabor Virgen de Guadalupe Virgen de Pepeyac Benicia Pedro Conga Y su voz de Rona Te extraño Te extraño Amor Enrique Y con Caso de Grimes Cariño mío Solo tú sabes Que eres mi mundo Te extraño Amor En cada mañana Que yo desierto Y me doy cuenta Que ya no estás Te extraño Que estoy diciendo Sabores Sabores Adiós Mix Pedro Mi Pérez ¡Suscríbete al canal!